Pero a quien vemos en plena pista de baile, nada más y nada menos que Cristian Mejía, reconocido coreógrafo en las redes sociales como Cristian Acasha Mejía. ¿Qué está haciendo con estos chicos? ¿De qué se trata todo esto? Ah no, yo quiero enterarme, vamos a ver qué pasa. Que nos cuente el ingeniero Robin de la Vicaría del Medio Ambiente, ¿de qué se trata todo esto? El programa de No Pasa Nada, estamos aquí en el auditorio de Radio Marañón, desarrollando una actividad de un proyecto de la Oficina de Medio Ambiente del Icariato. Mi nombre es Robinson y les presento a los chicos de un flash mob que se está haciendo por una campaña de sensibilización. La campaña de sensibilización tiene como objetivo sumar jóvenes a la lucha por el tema del medio ambiente en la ciudad de Jaén. Estamos comenzando una campaña de sensibilización e invitamos a más jóvenes de la ciudad que puedan sumarse a nuestra campaña. Bueno, para contarles un poco el proyecto, el proyecto es un proyecto de jóvenes y plantea tener actividades, actividades diversas por el tema del medio ambiente. Estamos utilizando en esta ocasión actividades programadas por el MINAM, por el Ministerio del Ambiente, en las cuales hace un calendario de fechas importantes para celebrar ciertas actividades, como por ejemplo este fin de semana 21 y 22, jueves 21, tenemos una jornada de pasacalle y en la tarde, en las horas de la noche, tenemos una noche cultural. En la noche cultural están invitando a instituciones educativas, a instituciones de educación superior, a que puedan venir a presentar números alusivos al tema del medio ambiente. Algunos van a presentar poesías con temática del medio ambiente, algunos van a hacer mimos, teatro. Y el día 22, que es el día central del Día del Medio Ambiente, vamos a tener una jornada de limpieza del río Mojú, por el Día de la Tierra. Entonces todos están invitados a sumarse a estas actividades que estamos organizando diferentes instituciones, la municipalidad, nosotros, Vicaría de Medio Ambiente, la UGEL, Colectivo Ciudadano. Gente, no pasa nada, nos encontramos aquí en el auditorio de Radio Marañón, en plenos ensayos para una actividad que yo sé que a toda la gente de Jaén le va a gustar. Hablamos de que estamos celebrando en esta semana precisamente el Día de la Tierra. Así que hay que tomar más conciencia y recordarles a toda la gente que tenemos que cuidar nuestro río Mojú. ¿Por qué? Porque el agua es fuente de vida. Nos encontramos con parte de los chicos del grupo Bosé, ¿no? Así que nos encontramos con uno de los encargados, mi estimado Alín. ¿Cómo estás, Alín? Muy bien, muy contento de ver tantos jóvenes que tienen esa conciencia de poder apoyarnos porque esto es un apoyo prácticamente que nosotros hemos convocado y ellos han asistido el día de hoy para este ensayo que posteriormente se estará presentando el día jueves 21 en una noche cultural. Y bueno, pues felices por su asistencia, ¿no? Y es muy contento. Claro que se agradecer a todos los jóvenes de las diferentes instituciones porque hay de varios colegios, del San Luis, del Sagrado, del Braca, gente de institutos, del Pedagógico, por supuesto. Por supuesto, nos comentan que este jueves en el Parque Central vamos a tener una pequeña actividad como una verbena dedicada pues al cuidado de la tierra y del medio ambiente y por supuesto vamos a estar con un flash mod, así que no se lo pueden perder. Toda la gente de Jaén tiene que tomar conciencia del cuidado del medio ambiente. Recuerden que el agua es fuente de vida. Así que chicos, esto es para No Pasa Nada. Hola, me llamo Fran González Troya, soy de la Universidad Nacional de Jaén y también pertenezco a este grupo musical Bocé. Vamos, vamos, vamos a conservar Bosques, ríos, todos hay que cuidar Vamos, vamos, vamos a conservar Bosques, ríos, todos hay que cuidar Vamos, vamos, vamos a conservar En la cuenca hay que reforestar Vamos, vamos, vamos a conservar En la cuenca hay que reforestar No se olviden que este jueves estamos en la Plaza de Armas con nuestra presentación del grupo Bocé Estamos muy contentos de hacer esta actividad y todos ustedes quedan invitados, toda la población en general para ver este nuevo evento que será magnífico en honor a nuestra madre tierra Bocé y no pasa nada ¡Buenca! ¡Buenca! Gracias por ver el video.